Arranca la semana, el gran leopardo inaugura la semana de recetas ibéricas. Vos sabés una cosa que es curioso porque todo el mundo la tiene asociado a las magdalenas con esto. Sí, a esto. Con esto. Pero la magdalena es esto. Vamos a aprender bien lo que es la magdalena. O sea, la magdalena original española, cuando vos vas con todas las magdalenas, son estas. Porque tiene este moldecito que tiene esta forma. Ya está medio pobre, yo lo traje a España. Las originales son así. Son así. La preparación, la receta, ¿es la misma? La receta es la misma. ¿Y qué pasa? Como acá no hay, no hay este tipo de molde, lo que se hace es utilizar otro tipo de... Es pirotí. Ahí está. Y es una receta fácil. Vos andás siendo, ¿verdad? Porque en cualquier momento tal vez debemos... Cortar. Ir inmediatamente al aeropuerto de Carrasco porque querrá decir que está llegando... Cabán y come de esto si yo le pido media docena. Ahora, fuera de broma, al sabor de Leo, han ido unos cuantos jugadores de la selección allí en Rivera y Luis Alberto Herrera. Mirá, ahí tenemos el móvil en vivo desde el aeropuerto con Leo Sanguinetti mezclado con unos cuantos niños esperando la salida de Granny Soncabani. Pero es verdad, yo vi fotos de Ramírez y un montón de jugadores que paran en el sabor de Leo antes de ir a entrenar con la selección. Además era justamente ir a comprar unos bizcochitos para... Para llevar al complejo. Claro, porque además indudablemente si hay algo que se extraña cuando vos estás... Son los bizcochos. Son los bizcochos. Los jugadores llegan con mate y bizcocho a la concentración en Trinidad Uruguay. Pero no cualquier bizcocho, sino los que hace el gran leopardo en el sabor de Leo o en el sabor casero. Correcto. Así que bueno. El bré Roseli Rius es la verdad. Correcto. Ahora vamos a poner 70 gramos de azúcar y 50 de manteca empomada. 70 y 50, ya sabés, ¿eh? Ahí. Y tenés que hacer la pasta, digamos. Ahí está, tenés que hacer una... ¿Querés un tenedor mejor? No, no, porque tengo acá... Ah, tenés el aparato indicado para hacer la pasta. Este utensilio que lo que hace es que además de mezclar correctamente, aerea muy bien nuestra preparación. Ahí está, mirá que interesante. Él te da todas las explicaciones que tenés. Entonces, ahí lo vamos a seguir y vamos a agregar después un huevito. Vamos a terminar de... Familia toda originaria de España, ¿no? Por parte paterna, sí, mi papá es gallego. Gallego, claro. Bien, bien. ¿De la Coruña? ¿De dónde? De Coruña, es de Berto, que es un... Es de, vamos a decir, del campo. Del campo. Del campo. De Carballo. Mirá, Luis Alberto, qué bien. No, sí, cerca, los Carballos. ¿Sabés lo que son los Carballos? ¿Qué son los Carballos? Árboles. Árboles. O Carballos son árboles. Porque acá tenemos otro galego. Yo te digo, te digo porque viste que viste que a veces el bie es medio de madera a veces. Ah, ahora entiendo, ahora entiendo. Acá tenemos otro galego que tiene la boina y todo y lo único que falta de hacer es boletos, boletos. Ahí está. Ahí mezclamos. Mara, le agregaste un huevo. Un huevo. A los 50 gramos de azúcar. Manteca y 70 de azúcar. 50 de manteca, 70 de azúcar, le agregaste un huevo y ahora cuánto de leche. Más o menos unos 100 centímetros cúbicos. De leche, muy bien. Ahí. Qué sencillo esto como para hacer en casa, eh. Las originales magdalenas españolas, trata de conseguir este molde o algo que se le parezca. Puede ser que hoy en día, con que está todo más globalizado, esas casas tienen. Y ahí le puse 120 gramos de harina con una cucharadita de polvo de hornear. Cómo te mantengo todo ordenado, me encanta. Sí, la verdad, la verdad. Es muy, muy bueno. Viste, tenlo todos en condiciones, limpito. Ahí está. Termino. Ahí, mirá, ves. Ahí. Estoy muy preocupado, estoy muy preocupado. Sí. Las cosas, estoy muy preocupado. Uy, mirá qué cremoso que quedó esto. Están pasando cosas. Pasan cosas raras en este estudio. Últimamente están pasando algunas cosas sospechosas. No más leche, ¿no? No, ya está. Pará, Leo, esto no hay que dejarlo descansar ni nada. No. Ahora derecho. A la manga. ¿Qué está, Leo? No sé. Buenas. Se llevó algo. Buenas. Nuestro pasado afro. Pará, Leo. ¿Cuántas porciones, esta cantidad que acabas de dar, cuántas porciones rinde? Pará, rinde, según tiene que ver mucho con... Según el pirotín. Votés un pirotín chiquito. Acá, ahí, ahí te van a rendir. Votó, como 70. No, no, no. 30 más o menos. Bueno, nada, pero mirá qué chiquito. Primero hacemos... Lo voy a... Pasan cosas, no te digo que pasan cosas. Voy a... Primero rellenamos el pirotín. Ahí, tenemos los moldes. No se preocupen, porque tiene polvo de hornear, entonces esto va a después expandirse, como la se le va así, que lo golpea y va a ocupar todo el relleno, ¿no? Claro. Después lo que podemos hacer... A ver, los pirotines. Es ponerle a los pirotines. Nunca que llegue hasta arriba del toque. Nunca lo llenes, nunca lo llenes, porque va a crecer, y entonces si no se te va a desbordar todo. Y la pregunta que se hace todo el mundo a esta hora en los hogares, que han anotado al detalle la receta de Gran Leopardo, es el dato que le falta. ¿Cuánto de horno? Más o menos, según el tamaño también, porque si los haces de este tamaño te va a llevar unos 20 minutos. Sí. Si haces de esto, con 10 minutitos ya va a andar. O sea, vos tenés en tu casa, este, 20 minutos, este, 10 minutos, ¿está? Y si deseas tener el molde original, 20 también. Según, porque hay varios tamaños, pero más o menos en esto, 15 minutos. Perdón, perdón, perdón. Toma mate. Pando en la casa de papel, toma mate. Toma mate. Pando en la casa de papel, toma mate, guarda el mate además, que tiene medio rarísimo. Pero bueno. Lo ponemos en el horno, precalentado. ¿A cuánto? Yo lo puse a 200 grados, más o menos. 200 grados. Permiso, dame, no te quiero quemar, querido. 200 grados. Allí está. Y ahora solo los resta esperar. Y esto se pone así, sin decoración, sin nada. No, no, esto así nomás. Vos vas, bueno, en España se venden los paquetes grandes con 20 o 14 magdalenas.